En este tipo de descomposición de factores vamos a modificar el valor de raíz cuadrada de los cinco cuadrados. Lo que vamos a hacer es descomponer en factores este valor. En este caso vamos a empezar factorizando. Vamos a utilizar el número primo dos, vamos a empezar en una enorme nascendente de dos hasta ir culminando la factores. En este caso vemos 240 entre dos. Vemos que es 120. Continuamos. Mitad de 120, 60. Mitad de 60, 30. Continuamos nuevamente. Mitad de 30, 15. Cuando llegamos a valor 15, si seguimos continuamos con mitades, lo que vamos a obtener es un valor de combate de demanda, en este caso 7.1, por lo que no nos va a servir para acá. Entonces vemos que tenemos que sacar el tercero, en este caso, y vemos que 15 entre el 3, obtenemos el valor 5. Nuevamente, si sacamos el tercero y tenemos un 5 entre el 3, vamos a obtener un valor de parte de demanda y no es lo que necesitamos, por lo que agotamos el tercero y vamos a obtener 15. En este caso vemos que 5 entre 5 me da 1. De esta forma descompongo factores del valor 240. Y lo que hacemos es lo siguiente, vamos a indicar el valor actualizado de 240 que viene siendo todos estos números primos. Vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 2. Vemos que es 2, por 2, por 2, por 2, por 3, por 5. Entonces estos factores primos equivalen exactamente al valor 240, ya que es la factorización de 240. Lo que procedemos a hacer es agrupar en paquetes de números repetidos idénticos al índice de la raíz. En este caso es una raíz cuadrada por lo que viene siendo un 2. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es agrupar en paquetes de números. En este caso vemos que estos valores se refiten en cantidad de oro. Después de eso vemos que 3 y 5 no tienen malo valor repetido. Entonces se ve igual y lo que procedemos es a volver a estar indicados dentro de la raíz cuadrada pero ahora en una forma un poco diferente. En este caso vemos que son 2,12. Los elevamos a la potencia y esta potencia pues indica la cantidad de veces que se repite este valor. En este caso en este paquetes son 2. Entonces sería 2 elevado a la cuadrada. O, otra vez nuevamente vemos que son 2,12. Entonces es un 2 elevado a la cuadrada. O, en este caso 3 y 5, solamente uno de cada uno. Entonces por 3, por 5. En este caso se decidió agrupar en esta forma debido a que lo opuesto a una raíz cuadrada son los potencias. En este caso vemos que las potencias son idénticas al índice de la raíz. Bueno, sabemos bien que en el caso de la raíz cuadrada el valor 2 poner el valor 2 en el índice no se ve. Entonces lo que hacemos es, se cancelan los cuadrados con la raíz cuadrada pero para estos, nada más para estos valores. Mientras que el 3 y el 5 como no tienen potencia siguen quedando dentro de la raíz cuadrada. Entonces este 2, este 2 y este 2 quedan fuera de la raíz cuadrada pero aún así siguen multiplicando entre ellos mismo. Y el valor 3 y el valor 5 quedan dentro de la raíz cuadrada. Quedan multiplicando todavía. Entonces esta descomposición de factores la simplificamos de esta manera. Entonces tenemos ya para, para culminar, tenemos que 2 por 2 son 4 y raíz cuadrada de 3 por 5, en este caso es 15. Entonces en la descomposición de factores vemos que raíz cuadrada de 240 también puede ser escrita de tapón 4 por la raíz cuadrada de 15. Chau. Chau.